Bueno, esta noche les queremos compartir algunas ideas bajo este título que hemos puesto Diálogos, una oportunidad para la paz. Recoge mucho de las reflexiones que se han venido dando en el CINEP y por eso es muy importante entender que no es un trabajo personal, sino que es un trabajo de equipo que se va haciendo justamente en la acción, en las regiones, en la acción, en la reflexión sobre cómo nos hemos constituido como país, que nuestra constitución como país lamentablemente ha tenido una variable que es la violencia, y por eso es que este momento es realmente importante que generemos varios caminos de reflexión. Después de 50 años de conflicto armado, tres generaciones de colombianos y colombianas desearían a expresar a todo pulmón, de La Habana viene un barco cargado de paz. Sin embargo, a pesar de los avances en la agenda, los resultados del diálogo son aún inciertos. Nadie se arriesga todavía, luego de cerca de un año de la firma de la agenda, a expresar cuáles podrían ser sus efectos y consecuencias finales. Existen posiciones diversas frente al proceso. Algunos plantean un moderado optimismo, otros sectores están esperando el fracaso para remeter con nuevos llamados guerreristas, mientras que algunos hablan de ir midiendo cada paso en medio de las incertidumbres para dejar que el mismo proceso se vaya autoconstruyendo. Pero, ¿cuál es el contenido de la paz que se está conversando entre el gobierno y las FARC-EPER? Y de otra parte, ¿qué estamos entendiendo en el país por la paz sobre la que se está dialogando en La Habana? Plantarse estas preguntas permitirá posiblemente comprender los alcances y darle una dimensión razonable a la paz que se perfila en la isla Caribe. Una primera consideración. Es que, sin duda alguna, el diálogo entre el gobierno y la FARC-EPER es un factor necesario y determinante para la solución esencial del conflicto armado. Pero esto no quiere decir que agote todo el proceso que necesita recorrer la sociedad colombiana para construir la anhelada paz integral, sostenible y duradera. En segundo lugar, la delimitación del proceso de La Habana, la marca la agenda que establecieron las partes en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el miércoles 29 de agosto del 2012. Son cinco temas para discutir. Política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto y justicia transicional, solución al problema de las drogas ilícitas y la situación de las víctimas del conflicto armado. Es una agenda que, comparada con la del Caguán hace 14 años, aparece mucho más acotada, más realista, y responde tanto a las necesidades de los actores que dialogan en esta primera fase del proceso, como a otros actores que en su momento deberán entrar en el camino de la construcción de la paz. En tercer lugar, se debe tener en cuenta que si bien el gobierno y la FAREP han mostrado tener voluntad política para llegar a acuerdos, eso no basta para acuñar esa paz, sino que se necesitan, además, condiciones sociales, económicas, políticas, que no dependen de ellos, y para las cuales existe un alto déficit que puede llegar a ser uno de los mayores obstáculos. En cuarto lugar, como dice el profesor Alejo Vargas, necesitamos desmitificar algunas ideas que existen alrededor de las negociaciones. No se puede suponer que las guerrillas, debido a su debilitamiento militar y aislamiento político, estarían dispuestas a negociar su rápida desmovilización, nada más lejos de la realidad. En eso, las palabras de Iván Márquez fueron claras en su discurso de Oso. Tanto el gobierno como la FAREP tienen posiciones fuertes y conocen sus límites. La paz no es un discurso ni una mercancía que se compra y se vende, es sobre todo un proceso que requiere imaginación, paciencia, reconocimiento mutuo y renuncia a posiciones polarizadas para llegar a consenso donde ambas partes se dan algo por el mayor bien de toda la colectividad. De otra manera, no sería un diálogo para construir acuerdos de paz, sino por el contrario, una capitulación de las FARC, IEP y del gobierno. Y ambas son una quimera, porque la guerrilla no se siente derrotada y el gobierno no se siente vencedor. La paz tampoco será producto de una negociación corta, como dicen las FARC, de una paz express. Si bien el proceso no puede ser indefinido, ni se pueden establecer tiempos judiciales, las conversaciones deben tener resultados en un periodo razonable. Si no se van dando esos resultados sustanciales, paso a paso, y si la opinión pública no los va reconociendo en su imaginario de paz, el proceso va a caer en el agujero negro de la ilegitimidad y la incredulidad, lo que sería nefasto para el diálogo. Se especula con las posiciones duras y militaristas, o blandas de tinte más político, en los negociadores de la guerrilla. Esta apreciación tiene rasgos de ficción. La FARC-EP es una organización jerárquica, con línea de mando clara y cohesionada en sus posiciones de cúpula en lo sustancial. Por lo tanto, sus negociadores van a actuar en consecuencia con este esquema organizacional. Esto mismo sucederá guardadas las debidas proporciones con los representantes del gobierno, de los empresarios y más aún con los dos generales del ejército y de la policía que están sentados en la mesa. Existe entonces en las partes unidad de pensamiento alrededor de las tesis de que cada lado está defendiendo. La cohesión al interior de los equipos está asegurada, lo que política y metodológicamente puede facilitar el diálogo. En quinto lugar, la paz necesita ser construida entre todos y todas. Pero cada uno de los actores debe prestar su colaboración y su servicio pertinente en el momento oportuno. Es irreal creer que la paz se pueda construir sin participación social, pero también es improcedente postular que todos los actores llenen la mesa en esta primera fase de la construcción de acuerdos políticos, donde el gobierno y las FAREP deben abrir la puerta del diálogo, construir acuerdos y crear las condiciones para honrarlos. A la sociedad civil en toda su amplitud, así como al Congreso de la República, les espera más temprano que tarde, si se firma algún acuerdo, un gran trabajo en el diseño y la realización de procesos, mecanismos y condiciones para la construcción de la paz. En esta perspectiva, la incidencia de la sociedad civil en la primera fase del diálogo debe ser activa, pero limitada a los escenarios de consulta entre diferentes sectores sociales y con análisis profundo. De igual manera, se les debe dar reconocida importancia a los canales institucionales a través de los cuales estos sectores se pronuncian. De esta forma, en la mesa de La Habana es pertinente que el gobierno y las FAREP sean los protagonistas para construir lo que les corresponde con la responsabilidad histórica que esto implica. Ahora, como el proceso de conversaciones no es a espaldas ni a escondidas del país, los colombianos y colombianas nos debemos enterar sobre los resultados de esta fase del proceso por los canales oficiales definidos por las partes y no por el show mediático nacional e internacional, en lo cual los medios de comunicación tendrán que actuar con responsabilidad y cautela. En sexto lugar, por decirlo de manera pedagógica, necesitamos alfabetizar nuestra cultura de paz. Esto es clave para la paz. En Colombia existe una fuerte tendencia a rechazar la política por percibirla como una actividad denigrante, corrupta y deshonesta. Y si no preguntémonos cuántos de nosotros hemos pensado eso. Si bien algunos impugnan que esto sea una verdadera política, los hechos confirman que este tipo de práctica es la que con mayor frecuencia vivimos en nuestras veredas, barrios, municipios, regiones y en las instancias públicas del país. Las costumbres políticas actuales han llevado a distintas representaciones de lo político. Una primera representación nos muestra que un amplio sector ciudadano se ha politizado y, en consecuencia, rechaza y o es indiferente a la participación en lo público, incluso en el menoscabo de sus propios intereses. Estos ciudadanos y ciudadanas finalmente buscan diversos caminos para cuidar sus beneficios y promueven un individualismo aislado del sálvese quien pueda y como pueda. En una segunda representación, otros ciudadanos optan por vivir aliados o al lado de los políticos de profesión de todas las tendencias. Aprovechan, conviven y cohonestan con una ética de múltiples cabezas para alcanzar junto al político corrupto y por todos los medios, incluidos los legales y armados, los beneficios e intereses particulares. Finalmente, una tercera representación muestra sectores ciudadanos políticos alimentados por movimientos sociales y diversos actores de la sociedad como la academia, la empresa, las iglesias, las organizaciones de mujeres, jóvenes, gremios, etnias, procesos de ciudadanías, programas regionales de desarrollo y paz, vienen replanteando y buscando un nuevo sentido de lo público, del quehacer y de la ética política. Si bien es un proceso nuevo y en etapa de crecimiento en el país, no se puede desconocer que también existe como una propuesta que cobra relevancia en distintas regiones en el escenario nacional. Sin lugar a dudas, en Colombia necesitamos hacer pedagogía política, en esta tercera representación de lo público, para que tengamos la posibilidad de practicar y comprender la política con otros sentidos, paradigmas y resultados. Podemos decir que precisamos de una alfabetización de nuestra vieja y habitual cultura política, con mayor obligación y exigencia, hoy en estos tiempos en que buscamos por medio del diálogo la superación del conflicto armado, para iniciar el camino de una construcción participativa de la paz con justicia, con reconocimiento de las diversidades regionales y culturales, una paz que se hace sostenible porque somos capaces de llegar a pactar acuerdos y pactos políticos sobre la base de nuestras diferencias sin discriminar ni eliminar al contradictor por pensar distinto. En el CINEP, en el año 1997, asesinaron a Mario y Elsa. Para los que lo recuerdan, Mario decía que aunque la negociación era nacional, solamente la paz se podía hacer vida en lo regional. Se pueden firmar acuerdos, pero hay un gran trabajo regional que hay que hacer. En séptimo lugar, es importante reconocer que escenarios como el de La Habana abonan de manera importante a una salida más política que Guerrera, tanto para la desactivación y superación del conflicto armado, como para la necesaria y profunda construcción de un proceso de paz en Colombia. No le hacen bien a este proceso ni las posiciones maximalistas, ni las minimalistas, ni las de una ciudadanía indiferente. La primera, porque le piden al diálogo que supere, de la noche a la mañana, las causas estructurales del conflicto social armado, punto de vista que pareciera ignorar el profundo problema que hemos vivido por más de cinco décadas en Colombia. La segunda posición, minimalista, le hace bien a los diálogos, no le hace bien a los diálogos, porque de manera mordaz y virulenta, sus agitadores califican de insustancial este diálogo para la paz del país. Agregando arreglón seguido, que este diálogo es otra artimaña de las FAREP para tomar oxígeno político y militar, y en el caso del gobierno del presidente Santos, una jugada electoral para consolidar su segunda reelección y continuar atado al poder. Por su parte, la posición de indiferencia ciudadana frente a hechos políticos y decisivos, como los actuales diálogos de paz, igualmente erosionan estos procesos, tanto porque de manera pasiva o activa los individualiza, como porque los contamina del virus de la despolitización. En octavo lugar, los diálogos de La Habana se ven impactados por los medios de comunicación. Ellos generan opinión, se convierten a sí mismos en los exegetas y en los que enseñan a la población lo que según ellos ocurre en la realidad. Su poder formativo y pedagógico para mal o para bien es innegable. Pero no todos los medios son iguales ni responden a los mismos intereses. Los medios escritos contienen información más completa, ponderada y de carácter menos superficial, mientras que la mayoría de los noticieros y programas de opinión en nuestra radio y televisión colombiana, con excepciones contadas y significativas, propenden por mirar los acondecimientos políticos con una mentalidad de telenovela o de película de vaqueros, donde los malos y buenos están claramente identificados en una confrontación maniquera. En noveno lugar, la ciudadanía en general debería expresar su apoyo decisivo, constructivo y crítico a las iniciativas de paz, tanto a las que han sido persistentes a través de los años, como las que se están creando en medio de un clima de esfuerzo entre múltiples actores sociales y políticos, locales, regionales y nacionales. Estos procesos necesitan ser reconocidos, respetados y protegidos, de cara a la consecución de un bien mayor, la paz con justicia social en el país. Esfuerzos que a la vez pueden ser aprovechables para recuperar las lecciones de anteriores acercamientos de paz y para generar nuevos aprendizajes políticos que desarrollen capacidades y aumenten en la sociedad visiones y actitudes que desactiven comprensiones irreconciliables, maniqueas y polarizadas del ejercicio político en el país. No podemos desperdiciar las oportunidades que se están dando en el camino para dar pasos importantes en la obra de la paz. Muchos estaremos de acuerdo en que para lograrla se necesita ir más allá del silencio de las armas o de los pactos entre cúpulas y élites, y pasar con la claridad a la refrendación ciudadana e institucional desde los pactos de La Habana para entrar a la tercera fase de construcción de una paz integral que desde la base local y regional sea políticamente incluyente, socialmente sostenible y éticamente justa. En décimo lugar, no podemos seguir perdiendo las oportunidades históricas y políticas para construir la paz. Hay tres cosas que nunca vuelven atrás, la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Desde hace más de cinco décadas, los colombianos, para resolver nuestros problemas sociales, hemos preferido lanzar la flecha para excluir y eliminar al contradictor, en vez de pronunciar la palabra, para cultivar un diálogo productivo y creativo en medio de las ricas diferencias que tenemos. Y por eso mismo hemos perdido las oportunidades para construir una nación en paz donde todos podamos vivir dignamente, pero en especial donde las víctimas y sectores excluidos que se les ha negado oportunidades y violado sus derechos humanos tengan posibilidades de vivir en paz. En conclusión, por estas diraciones, creemos que el diálogo, en sus más variadas formas, es el camino. Tanto los diálogos de La Habana para pactar el cierre del conflicto armado entre las FARC y el Estado, bajo las condiciones que se pacten, como los diálogos participativos y profundos que debemos realizar los colombianos y colombianas en las diversas instancias de poder y de decisión, desde lo local hasta los escenarios nacionales, para construir una paz abajo, una paz desde abajo, una paz desde las localidades y las regiones. Paz con justicia social, participativa, sin vencedores ni vencidos, y donde insista el monopolio de las armas en las fuerzas del Estado para defender al pueblo. Paz construida desde el reconocimiento mutuo de los contrarios, nacida del acuerdo y de la riqueza de la diversidad de argumentaciones e intereses en juego, sin trampas, con transparencia, con argumentación, inteligencia y deliberación, para que resulte una paz creativa, estable y duradera. Una paz construida en medio de un complejo tejido dialógico, sin reversa y con el rumbo que le queramos dar los colombianos y colombianas. Como claramente lo decía el líder inmolado de la Unión Patriótica en 1990, Bernardo Jaramillo Osa, la única salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno e insurgencia y la interlocución válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. Sin duda alguna, estamos a las puertas de un gran acontecimiento. No es una situación coyuntural cualquiera estos diálogos en los que el país tiene cifradas tantas esperanzas. Estamos a las puertas de un acontecimiento que puede potencialmente cambiar el rumbo de nuestra historia. No es cualquier cosa que puede realizar. No es un evento que puede terminar de hacer. No es un conflicto de un procedimiento que se ha dado en esta parte del hemisferio occidental. Es el conflicto más largo, interno y y tenemos la oportunidad de ponerle punto final. Las partes han expresado esa voluntad, está en ciernes la apertura de una mesa de diálogo, también entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, poco se sabe de los contenidos de en qué van las cosas, pero se espera que en muy breve plazo esta mesa se pueda estar instalando en algún país latinoamericano. Colombia pasa por una situación muy particular, a este Gobierno le ha estado y le está tocando y le seguirá tocando mantener diálogos y negociaciones con dos grandes frentes, de conflictos, uno el conflicto social y dos el conflicto armado. Con ambos se está hablando y con ambos se está negociando y con ambos tendrá que pactar. Pero hay una característica muy distinta a otras épocas y es que en esta ocasión, mientras que el conflicto armado tiene la tendencia a ir en declive, el conflicto social tiene una tendencia de escalar, de expresarse, con más beligerancia, con más contundencia. Da la impresión que los dos conflictos están sentados en dos bombas de tiempo. En el caso del conflicto armado, la bomba es cada vez más chiquita y la mecha más larga, mientras que en el caso del conflicto social, la bomba es cada vez más grande y la mecha cada vez más chiquita. Esa es la percepción que se observa. Al mismo tiempo, hay una percepción que genera mucha preocupación. es cómo el gobierno responde a estas dos frentes de conflictividad y de negociación. Da la impresión de que maneja una mano dura y una mano blanda, pero que la mano blanda es para el conflicto armado y la mano dura es para el conflicto social. Es decir, la combinación del garrote y la zanahoria, pero el garrote para el conflicto social y la zanahoria para el conflicto armado. Es decir, son percepciones que generan preocupación y que el gobierno deberá tener, deberá mantener un pulso, deberá enviar un mensaje muy claro a la sociedad de cómo resolver los conflictos y teniendo en cuenta que ambos conflictos tienen vasos comunicantes y hay procesos retroalimentadores. Desde el conflicto social no se entendería, desde sectores sociales afines o aún no necesariamente afines a los actores armados, el hecho de que se les golpee fuertemente al conflicto social se les reprima o no se responda de manera afirmativa, de manera positiva a sus reclamos, podría enviar un mensaje un mensaje de este tenor los armados siempre han tenido la razón aquí para hacerse oír hay que empuñar las armas o no vayan ustedes a pactar absolutamente nada ustedes han dicho que nos han defendido y la agenda del país siempre ha estado presente a lo largo de estos 50 años entonces negocien ustedes incluyen en la agenda de los armados y el gobierno la agenda del conflicto social esas son como las cosas que tenemos hoy en día a la luz a la luz del día y frente a nosotros y nosotros también metidos aquí es una gran oportunidad la expositora del cine ha expresado y ha abundado en manifestar que es una gran oportunidad aquí en el país hemos tenido con esta es una la cuarta gran oportunidad dejarla pasar va a tener unos cosas terribles curiosamente entre una oportunidad y otra han transcurrido 10 años en los años 80 tuvimos la primera oportunidad luego en los 90 luego en el 2000 ahora en el 2012 tenemos una cuarta oportunidad dejarla pasar quizás volvamos a tener una oportunidad en los años 2020 pero que nos va a costar nos va a costar más más deterioro de la vida más deterioro del país más derrame de sangre los tejidos sociales destruidos una percepción de lo futuro tenemos que salir y superar el conflicto de una manera definitiva y esta es la gran oportunidad dejarla dejarla escapar tendrá responsabilidades entre ellos las responsabilidades que tenemos la sociedad civil la sociedad civil no puede permanecer cruzada de brazos la sociedad civil tiene que optar por la solución política y negociada del conflicto la sociedad civil deberá exigirle a las partes del conflicto armado que están allí sentados que no se levanten hasta obtener el acuerdo final de punto final al conflicto armado que haga posible abrir las compuertas para que la sociedad pueda expresarse sin cooptaciones sin presiones de los armados y poder dirimir en las condiciones de nuestro país pugnando por mejorar una democracia por profundizarla en un ambiente de democracia pugnar por las grandes reformas y transformaciones que todos necesitamos y que necesitamos y deseamos para la construcción de la justicia social muchas gracias profesor muchas gracias a nuestro querido amigo compañero carlos por esta reflexión que compartimos a todo lo largo y a todo lo ancho de su intensidad bueno esto es un conversatorio un foro una reflexión necesitamos escuchar las ideas vuestras las preguntas porque eso es lo que nos alimenta entonces aquí está el micrófono para quien quiera hacer una pregunta doctor Nelson usted que es una persona tan acuciosa desde la sociedad económica de amigos del país nos puede ayudar un poquito yo creo que en este punto de la paz pues por supuesto que no podemos hacer excepciones en el sentido de pensar que nada siquiera una pequeña el grupo o mayoría de personas que decidió así estarían contra tal vez los fabricantes de armas que son los que siempre están en favor de los conflictos en los que se discutió en los Estados Unidos con lo del casi bombardeo de Siria pero en este punto de la paz yo creo que tenemos que ser también plásticos pragmáticos porque finalmente será la sociedad civil la que un día diga no queremos si no tenemos una solución será la sociedad civil que de pronto diga nos cansamos de esperar y hasta aquí llegamos porque esa es la sociedad civil en la que está en cierta manera de una manera un poco pasiva pero ahí pendiente mirando por la ventana en las reuniones donde uno asiste siempre ve uno las opiniones de la gente esa es la opinión de la sociedad civil hablándole a uno uno le dice que sí otro le dice que no hay expectativas pero que es lo que va a conducir al poder en un momento a tomar una decisión pues esa coyuntura de una sociedad civil en un momento dado diciendo sí o diciendo no hasta aquí llegamos por supuesto que en ese plasmatismo yo quiero concretar lo que tiene que ver con las decisiones para los participantes del conflicto primero participantes del conflicto no son unos son todos porque no podemos tener una consideración del conflicto para unos y excluir a otros ahí no estamos haciendo paz si queremos una paz es con todos y si no queremos una paz pues hagámosla con un grupo y dejemos otros pendientes y no hemos hecho absolutamente nada porque el conflicto continúa en esto también tiene que ver la legislación la parte jurídica cuando ustedes asisten a los foros pues en todo foro hay expertos alguien decía que no hay peor persona para evitar que un proyecto continúe que un experto es esa que paraliza todos los proyectos entonces cuando nos llegan los expertos jurídicos que empiezan a mencionar todas las convenciones internacionales que firmamos normalmente eso lo firmamos los países pobres yo siempre digo que los países del tercer punto son los que firman todo todo se lo ponen y todo lo firman no tenemos a veces un concepto de es que uno puede ser pobre pero pensar como rico es que la sociedad europea le enseña un hueso allá le dicen a uno aquí en Colombia le dicen pongamos un negocio le dicen ¿cuánto tienen tres bolsillos? entonces ya empezamos a pensar más porque ya estamos pensando por cuánto tenemos dentro del bolsillo cinco pesos piensen por cinco los europeos no piensen en el proyecto no importa cuánto vale y después vemos de dónde sale la plata entonces son concepciones son culturas pero no es todo de la legislación así que es complicado ¿por qué? porque individualmente tenemos que poner el interés nacional por encima de todos los demás intereses internacionales el país está primero el país es autónomo en derecho se dice que las cosas se hacen como se deshacen y viceversa entonces esto lo que quiero significar es que si queremos la paz tenemos que ir encima de lo que haya y lograr los consensos ¿por qué? no podemos pedirle a una guerrilla no podemos pedirle a las otras partes en el conflicto que entreguen las armas ellos dicen dejación de armas entonces saben que hacen diferencia entregar las armas quiere decir rendirse dejar las armas quiere decir de acuerdo no entremos en la semática dejen las armas como decía Navarro la chatarrizamos pero no podemos empezar a colocar en mi concepto y en mi opinión muy franca parangoles ustedes guerrilleros entreguen las armas entrense a la celta rodíquense y amárrense por 30 años ahí no vamos a lograr nada ¿qué guerrillero le camina eso? teniendo en cuenta que esta guerrilla es bien singular frente a los procesos que ha habido en otros países primero normalmente en los procesos de guerrillas luchan contra un régimen totalitario para cambiarlo aquí los consensos no aceptan el estatus aceptan el estado primero segundo tiene autonomía financiera el narcotráfico les da 345 millones de dólares anuales entonces no necesitan estar criticando yo a veces me río cuando en Estocolmo consigan 3 mil dólares y se lo regalan yo digo que hubo los ignorantes 3 mil dólares ¿cuánto? sabemos que aquí sabemos que eso entonces es una carneta sui generis y tenemos como tal no necesita correr a firmar nada tiene autonomía financiera y si tiene autonomía financiera pues tiene capacidad de lucha y fuera de eso hay conflictos internos que son realmente el vaso de fermentación que crea la situación para que la la justicia permanezca porque en cierta manera está respondiendo a la exclusión y la inequidad de un país entonces lo que tiene que ver con la justicia internacional tenemos que ahí tomar una actitud como se hizo con el M19 volvemos a Navarro que era un guerrillero entregándose gobernador y senador y una vez en una reunión que lo invitamos dijo lo siguiente que fue muy aplaudido por todos yo no puedo aceptar que yo estando en la carrilla esté aquí sentado como senador de la república hablando y el ejército que me combatió es en la cárcel eso no tiene sentido y que lo diga él es mucho más significativo que lo diga yo por supuesto eso es realismo eso es carmatismo entonces el primer punto de la parte jurídica hasta donde tenemos que ser hasta donde sea necesario no podemos ponernos a a hacer distinciones de uno u otro porque en este conflicto hemos llevado 50 años o sea que prácticamente es una generación varias generaciones perdidas hasta donde sea necesario si queremos hacerlo si no queremos hacerlo pues están a los expertos dice que la convención de Roma dice eso en el inciso tercero del artículo cuarto señores por eso estamos perdiendo 74 mil kilómetros cuadrados con Nicaragua por tanto regulegismo tanto apego a unas normas que nosotros no firmamos ustedes saben que eso es tratado en el fin de Estados Unidos en el fin de Unión Soviética en el fin de Israel ¿por qué? porque la forma de pensar es diferente eso es como siempre al pueblo y el pueblo somos todos los demás los que no tenemos dinero somos el pueblo el pueblo le ponen a firmar misma no tenemos que pensar un imperio en eso tenemos que tomar la decisión de ser nosotros mismos entonces ese es el primer punto la parte política hasta donde sea necesario si queremos la paz si no la queremos ahí se atravesarán los códigos y las leyes el segundo punto indudablemente que la paz tiene que ser para todos porque no podemos repito insisto hacer una paz para unos y dejarla de la otra parte pero eso es la otra parte pues los paramilitares los militares y todos los demás que han estado en el conflicto y no tengo un conflicto porque esos paramilitares ¿de dónde nacieron? pues de la ausencia de Estado es que el Estado ha sido negligente es que si no hay ausencia de Estado es un Estado ausente ¿qué hace la gente sin Estado? yo a veces digo tan sabroso nosotros aquí en el vicio del cristal rodeados de seguridad de alarmas electrónicas y de policías pagados hay que ver la cantidad de guardias armadas decidiendo cómo se vive en el campo y cómo se amanece y cómo se anochece desde aquí desde Bogotá que es fácil no, es que la vida en el campo es diferente es la vida de la justicia de la desesperación del abandono miren en el campo como están los campesinos son los más pobres entre los pobres los ingresos per cápita son la tercera parte de la ciudad y si no entramos pues duraríamos toda la noche pero esos esos puntos para aterrizarnos si queremos llegar a una decisión hay que hacerlo pero es muy claro como lo decía usted firmar la paz no es sostener la paz es el inicio del posconflicto que es la parte más importante del proceso porque el posconflicto es el secreto si vemos los procesos de firmados en países parecidos si miras a los nuestros hemos visto como hay un escalamiento de la violencia en las ciudades después de que se firman los acuerdos ¿por qué? porque esa gente ¿qué sabe hacer? pues disparar eso es lo que saben hacer entonces ¿y a dónde se van a la ciudad? entonces tenemos un incremento de la violencia hay que estar preparados pero al mismo tiempo hay que involucrarnos en la sociedad y necesitamos el acompañamiento internacional eso cuenta eso son miles de personas que hay que involucrar hay que incluir en una sociedad para que se desarrolle para que tengan futuro para que se aclimaten y para que todo lo hagamos y eso no se hace con cinco pesos necesitamos el acompañamiento internacional y obviamente un sacrificio interno de invertir muchos de los recursos en ese proceso vemos en Guatemala como gastaron algunos ¿por qué? porque les hicieron fábricas les hicieron empresas pero no había quienes comprara o sea no pensaron en el mercadeo es el cortoclasismo abra la tienda y no saben si alguien va a comprar el producto abra la tienda no tiene que ser un proceso un proceso acordado de desarrollo continuo y el campo ese es otro problema porque no haber resuelto el problema de la tierra es creo que uno de los puntos más graves que nos tiene aquí hace unos años me invitaron o hace un año y medio a recordar la alianza para el progreso del presidente Kennedy me puse a investigarla entre otras cosas los cerebros en América Latina la alianza para el progreso eran de mi organización con excepción del presidente Pulcher de Chile entonces pensé pues bueno aquí están todos mis compañeros ya pues obviamente muy envenecidos y la mayoría desaparecidos en la alianza para el progreso pero entré a la alianza a verla ¿no? a decir que era contra Cuba pues por supuesto que era un proyecto democrático para enfrentar precisamente las crisis por supuesto que era para que no hubiera más Cubas pero era lograr un desarrollo para que precisamente no el desarrollo si lo podemos decir ahí no trajen esos que son violentos pero los postulados están vigentes ¿oyó? la reforma agraria la distribución del ingreso el trabajo la salud la ayuda al campo pero no la ayuda al campo repartiendo miseria y dándoles terrenos a los campesinos sino dándoles recursos ayuda financiera mercadeo a sus productos salud y educación es que eso tiene que ser un proceso integrado miren el fundador de la organización en la que yo estoy Carlos Ller a nuestra época ustedes por supuesto que lo conocen inició una reforma agraria se gastaron 3.500 millones de dólares y con el dolor de la alma se perdieron ¿por qué lo digo yo? eso casi no se dice en la sociedad porque eso es eso es como entrar a una iglesia a hablar de un santo entonces allá lo hablamos muy poco porque le duele pero es así ¿en dónde encontramos resultados? en la Universidad de Salamanca en España donde hay un análisis serio de que toda la inversión de la reforma agraria de Carlos Ller se perdió y costó en esa época a precios de la época 3.500 millones de dólares obviamente si eso hubiera funcionado tal vez el país estaría diferente pero solo hay dos países que pasaron a la posmodernidad sin hacer reforma agraria todos en el mundo Singapur y Hong Kong ¿por qué? porque Singapur y Hong Kong no tienen área para tener campo son los únicos países que han pasado todos los demás tienen que darles a su problema agrario para seguir adelante entonces en eso yo creo que tenemos que hacer a veces obviamente uno cuando termina tiene la mitad de dar un grupo a favor y la mitad contra ¿por qué? porque estamos en esos temas pero hay que ver qué queremos qué paz queremos y qué paz buscamos resolvamos esas preguntas y entrémonos a dar una solución pero no podemos entrar a dar una solución yo nunca he sido izquierda he venido siempre en las empresas multinacionales por eso he trabajado en Europa toda mi vida pero uno tiene que pensar eso como ejecutivo ¿quiere lograr algo? entonces tiene que ser en esto eso de las normas de poner límites de que hasta dónde se arrodillan hasta dónde se paran a cuáles encarcelados no tiene que ser una cosa generosa amplia lo cual no implica por supuesto que no haya reconocimiento de víctimas resarcimiento de las víctimas con todo lo que eso implica yo a veces digo que en Colombia usted es donde dice que va a repartir dinero usted ve en las cuadras pero aquí sí pasó los Estados Unidos con el dinero del holocausto nazi ustedes saben que en Suiza hay unas cuentas que los alemanes colocaron allá de los judíos pues cuando repartieron tres mil millones de dólares hubo gente que se presentó a reclamar y que había nacido después del holocausto si eso pasa allá como diría aquí pero pues hay que correr eso es parte del proceso eso es parte del proceso y tenemos que llegar allá entonces lo que los invito es está muy bien nosotros entramos en los foros Alonso y estamos haciendo permanentemente con representantes políticos civiles con representantes de la empresa privada y por supuesto fuimos los que empezamos el proyecto del Chiner con ustedes en la sociedad económica de amigos del país pero lo que yo les quiero decir es que tenemos que pensar seriamente lo queremos entonces hagámoslo no es que hagámoslo a cualquier cosa tampoco no estoy diciendo que es un cambio pero ellos están aceptando el estatus quo que es importante están aceptando el modelo digamos político no estoy hablando del modelo pero hemos dejado muchas discusiones en las paredes realmente de acuerdo con Eduardo Sanito si creemos que debe haber cambios profundos para que esto funcione pero si la parte jurídica la parte integral o sea no podemos decir que estamos en conflicto de unos buenos y unos malos ahí está el gran problema pero ustedes decían vaqueros buenos y vaqueros malos que en la película ya se saben todos cruzan los dedos para que el bueno mate al malo siempre la película termina matándolo al malo bueno aquí pues cada uno desde cada día ve al otro como malo pero si queremos algo tenemos que entrarnos a todos si no aquí en 12 años por favor no nos voy a invitar doctor Álvarez como usted decía 12 años aquí volvemos pues volvemos a decir aquí duraremos algunos periodos porque eso irá a continuar por muchos años por la situación misma en que estamos por el abandono del país es que es un país abandonado es un país donde la exclusión obviamente hemos logrado avance todos nosotros no podemos desconocer eso porque también es una forma de hacer política de decir no es que no hemos hecho nada es que no se apresa una no eso tampoco es cierto si uno se sienta fríamente y mira las cifras pues de qué somos así pero que hay exclusión que hay inequidad que hay abandono pues eso no lo podemos desconocer queremos centrarnos queremos realmente lograrlo hagámoslo y hagámoslo con generosidad y mano fuerte extendida pero hagámoslo pero si en la misma sociedad civil nosotros empezamos con tantas restricciones pues a veces uno ve como muy difícil que o el gobierno se acople o la carrilla y yo creo que ninguna de las partes debe sobreestimarse porque eso es otro error ninguna se debe sobreestimar ni la carrilla pensar que están cortas de grandes triunfos ni el gobierno pensar que los otros están vencidos y esa es una forma yo creo que eso se está dando por ellos mismos porque yo siempre considero que no va a la izquierda y cuando él habla pues yo siempre lo escucho con mucha atención porque para mí me está dando una información de ese lado en el que yo nunca he militado que él está opinando entonces al oírlo pues es muy importante ese feedback que uno recibe porque él está diciendo las cosas se deben hacer uno lo mira a él da en mi día a ver un guerrillero en día positiva por su mes o proactiva que es un senador de la república que en todas partes llega que hizo una buena administración cuando ha sido empleado público y que indudablemente está tan en favor de la paz pero también tan cuidadoso de eso y dándonos unos direccionamientos de que tenemos que aterrizar aterrizarlo no tanta filosofía no tanta subjetividad no tanta interpretación no ver el dato con cinco patas miremoslo como es aterrizarlo y eso siempre se puede arreglar una vez y más muchas gracias no, mi hija una cosa un gran honor que le hacía mucho el centro de la Unión Económica de Amigos del país es una visión muy importante necesaria urgente también para el mundo académico no hay que temer que acepto estas reflexiones y plantear todos estos interrogantes esa es la razón de ser de la universidad y debe ser la razón de ser de la sociedad bueno yo quiero ceder el micrófono a quien nos quiera aportar una reflexión una pregunta esta es la razón de estos esfuerzos a ver doctora bueno pues felicitaciones a los 12 exponentes excelente aportan muchas luces y cuestionamientos he oído hablar mucho del postconflicto y plantear escenarios y que se va a hacer y una preocupación muy grande de que se va a hacer el postconflicto como se va a administrar eso pero realmente uno ve que el postconflicto se va a dar con una escalada fuertísima en lo que son las luchas sociales es ahí y casi que dentro de los postconflicto esa parte no se mira y uno dice oiga así es la historia lo que soñó siempre la izquierda y sobre todo la armada creemos nosotros era poder poder tener en la participación de las comunidades y la participación política y poder contar con momentos políticos y nunca nunca lo tuvieron nunca se tuvo en el momento en que baja realmente la escalada como lo plantea el profesor Belaguer en el momento en que baja la escalada armada sube la política ¿qué significa eso? que es independiente que tuvimos 50 años de lucha armada pero que eso nada tuvo que ver con lo político y que lo político tiene su propia dinámica y se está disparando y es casi como el momento que entramos en el escenario político nuestro en las posibilidades reales que han tenido que han hecho otros países donde la gente actúa y si vemos las movilizaciones las últimas movilizaciones más fuertes de la sociedad civil han sido no al secuestro no a la guerra armada no pues a la lucha armada y apoyo a las luchas sociales entonces ese es el pensadero escenario ese es el que habría que mirar y empezar a verle la fuerza que tiene a ver el campo que nos abre a ver cómo nos caracteriza como una sociedad distinta ahí aparece una coyuntura un vórtice un vórtice que nunca se ha dado en Colombia siempre la sociedad civil ha sido se queda a un lado y que otros pero ahora no ahora vimos los niños peleando yo apoyo el paro las madres enseñan diciéndole a los niños apoyen el paro como familia apoyamos el paro otra cosa es otra cosa y eso yo creo que eso es lo que hay que parar y mirar que sociedad nueva somos y apenas porque dicen pues que los nuevos paradigmas siempre empiezan a escribir entonces como notas a pie de página de pie de página yo creo que esa es la nota de pie de página que hay que mirar que nos abre un vórtice fundamental y nos modifica como sociedad gracias muchas gracias a ver doctora Martica por favor doctora Marta abogada economista de la universidad nacional me parece que las distintas intervenciones y las dos principales incluidas la de Alonso tocaron problemas cruciales globales los aspectos por ejemplo como construir democracia construcción de políticas sociales me parecen aspectos claves pero quisiera como resaltar y tomar algunos aspectos como globales por un lado en el mundo y en América Latina y en Colombia se está dando la aplicación del modelo neoliberal entonces quería tomar como los dos niveles tenemos unas políticas internacionales que se están aplicando en estos países y en el mundo y el mundo no está explotando está explotando porque es es el despojo digamos de todas las de todas las reivindicaciones ganadas por la humanidad ¿no? aquí en América Latina la tierra los recursos estratégicos las pensiones todo 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 las privatizaciones entonces un nivel un nivel que considero fundamental y ya que tocarlo como 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 a nivel partir de de esa parte digamos de los acuerdos nacionales es el de las políticas la aplicación de las políticas neoliberales que han conllevado el desmantelamiento de de todas las políticas de del estado que apoyaban a los campesinos a los indígenas es el desmantelamiento y dejar que y dejar que el estado y el mercado resuelvan los problemas que es toda la política global bueno pero entonces lo que el otro aspecto también central que me parece que ahí entrando a desmenuzar es que América el mundo si eh América Latina y el África fundamentalmente allí están los recursos estratégicos fundamentales como son el petróleo el coltan el uranio y y es allí precisamente donde están llegando las multinacionales el agua bueno donde están llegando las multinacionales a apropiarse de esos recursos y en el caso nuestro las multinacionales las multinacionales de de Estados Unidos eh esto no que eso se olvida eh estos planes de Estados Unidos se ha olvidado es el plan de acción de las Américas que tiene el ISA y el plan Puebla-Panamá bueno solamente para mencionarlos porque no quiero tocar ese no entonces resulta que lo que hemos visto lo que hemos visto es que en estos sitios donde hay estos recursos estratégicos allí es donde donde el 40% del territorio es minería y entonces allí es donde se están presentando se han presentado masacres desplazamientos de indígenas y entonces tenemos las dos cuestiones la locomotora las llamadas locomotoras que es la alternativa que se está dando digamos a nivel internacional a nivel nacional con con la implantación de estos proyectos que ya sabemos que bueno en el Cauca en el bueno no los puedo mencionar porque ya todos los conocemos todos en todo el país el 40% estamos entonces y esto va ligado a los tratados de libre comercio el TNC entonces uno de los aspectos cruciales que me parece a negociar es bueno entonces como va a ser porque se dice que no que no se van a modificar los tratados el embajador de Estados Unidos dice que no como así que modificar los tratados de libre comercio en esta semana en las declaraciones públicas lo planteamos entonces esos puntos son cruciales porque vemos las marchas y las movilizaciones globalizadas y mientras tanto desapareciendo desapareciendo indígenas en los mismos días los líderes indígenas los campesinos y eso entonces eso hay que pararlo y hay que negociarlo bueno el otro punto otro punto que me parece también clave es el de el de la legalización de la droga eso necesariamente porque estamos viendo como con la droga se están cometiendo todos los los digamos se están financiando las guerras en el mundo y en América Latina y en eso entonces es otra bandera digamos otro punto como clave a seguir levantando digamos no para allá sino para como tenerlo como una perspectiva de construcción de sociedad a más largo plazo y y que ah bueno lo de lo de la cuestión lo que decía usted bueno que unos están armados y los otros no pero ese es el otro punto lo crucial los 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 paras han estado asociados con el estado y los mal llamados falsos positivos si y son los que han estado digamos en la apropiación de las tierras y en el exterminio digamos de las de las comunidades entre otras a ellos se los llevaron a Estados Unidos no 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 por por narcotraficantes a la vez que le han quitado la tierra a los campesinos le ellos 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 han manejado el negocio del del narcotráfico y lo mismo su presencia en el congreso que ya sabemos que es de 34 entonces todos esos aspectos digamos hay que plantear el problema entonces desde el desmonte desde el monte de los paras porque ahora llaman falsamente las PACRI son los mismos con otras con otras caras entonces desde que no se depure el ejército se se desmonte todo lo de los fatos positivos sigue el conflicto y no hay paz ni hay construcción de sociedad seguimos en las mismas bueno gracias bueno muchas gracias la señora Martica por su aplausos aplausos gracias bueno saludamos al doctor Iván Carvajalino Carvajalino Duque veedor nacional y muy amigo de estos esfuerzos y de estas preocupaciones sabemos de la lucha que él está liberando y queremos cederle el micrófono para que dé un pequeño saludo a la audiencia a ver doctor Iván gracias cero por favor díse todo donde por yo posible para llegar temprano lamento mucho tener que intervenir y conocer algo de lo que realmente ha sucedido esta tarde aquí lo que yo podría decir con respecto al proceso de paz es que en este proceso de paz ha habido una gran falencia y la falencia está en la falta de la participación de la sociedad civil hemos tenido una grandísima dificultad para que la sociedad civil participe en ese proceso en forma directa y yo digo que en forma directa porque ya tuve la experiencia de haber participado en el foro de participación en política hace un par de meses en el mes de abril en ese foro la participación ciudadana fue coactada y lo digo coactada porque dentro del foro y dentro de los foros que es la metodología que ha venido utilizando el gobierno nacional para la participación ciudadana queda concentrada en la mesa de organizaciones de los organizadores la participación y yo lo digo porque nosotros constituimos una veeduría dentro de ese foro de participación ciudadana y le solicitamos nos constituimos y nos legalizamos y nos registramos y cumplimos con todas las normas legales para poder hacerle una vigilancia al proceso de paz y más específicamente a lo que a lo que habíamos trabajado durante esos tres días y resulta que nuestra primera petición nuestra primera petición fue permítanos ver lo que están haciendo porque la idea de los organizadores era sistematizar nuestras propuestas la propuesta de 1.265 ciudadanos que entre otras cosas y yo quiero anticipar que como líder en participación ciudadana no hago parte de ningún partido político ni hago parte ni la extrema izquierda ni de la extrema izquierda ni de la extrema derecha porque tengo claro como líder de participación ciudadana que es precisamente participen participemos todos y si un líder se tira a un lado o al otro dejamos de ser neutrales y serios en el asunto la situación es que en ese foro en ese foro participamos 1.266 3.265 ciudadanos colombianos de diferentes regiones del país organizada por la ONU y por la universidad nacional curiosamente y a mi me llamó muchísimo la atención es que en ese foro no había sino participación de la izquierda primero me llamó mucho la atención muy raras voces que no eran de la izquierda entonces ya la participación ciudadana empezó a estar sesgada segunda cosa que cuando nos conformamos en el primer ejercicio que hicimos fue hacer un derecho de petición a los organizadores para que nos permitieran leer leer lo que ellos habían sistematizado derecho que no era posible que se cumpliera no lo regaló y entonces ¿dónde está la participación ciudadana? y entonces me pregunto yo ¿hasta dónde es que vamos a ir con este cuento de la participación de las academias y de la participación de todo el esfuerzo que hacen ustedes mis queridos académicos cuando sabemos que en un momento determinado eso queda dentro de las cuatro paredes o queda escrito en un documento y de ahí no pasa porque es muy curioso yo me preguntaba yo era yo me en ese momento que formó la veeduría yo quedé coordinado nacional y yo me preguntaba a ver porque me contestaron me dijeron no es que ustedes no pueden ver eso porque nos decían así porque nosotros no somos los dueños de esto nosotros fuimos comisionados para sistematizar las propuestas y presentarlas en la mesa y yo le decía tiene toda la razón ustedes no son los dueños de eso los dueños de eso somos nosotros los mil doscientos personajes que estuvimos ahí que hicimos propuestas eso si son los dueños los dueños somos nosotros y por qué razón no nos dejan ver el documento eso llegó a la la protesta culta llegó hasta 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 el mismo gobierno hasta hasta el mismo comisionado de paz donde nosotros dijimos cuál es la participación ciudadana salía salía en ese momento desde 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 esos desde esos recintos del poder salía la idea de que entonces había que mermarle la participación a la universidad nacional y que iban a ser más 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 generosos haciendo participación haciendo estos foros no solamente con la universidad nacional ni con la ONU porque no 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 fue no fue posible que nosotros los ciudadanos pudiéramos realmente participar y así está sucediendo con todos los foros a ver yo me pregunto bien bien conocemos que los colombianos tenemos la percepción de que la institución más corrupta de este país en la última encuesta fue el gobierno perdón el Congreso de la República y los partidos políticos y vayan a ver qué es lo que está sucediendo con los partidos políticos y los congresistas haciendo foros foros para la participación ciudadana para el proceso de paz conclusión creo que nos están coactando en forma flagrante y vergonzosa la voz de los ciudadanos no hay forma de participar no está legalizada ni normatizada la participación ciudadana no existe no existe he dicho al Ministerio del Interior a ver cómo vamos a organizar a la sociedad civil porque es que la sociedad civil brinca de cualquier parte no existe una metodología una 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 reglamentación legal donde la participación ciudadana se pueda decidir dentro de ese marco hoy en día la participación ciudadana es cuando le conviene a los políticos la convocan y la convocan a su amaño luego los ciudadanos que estamos o que queremos participar realmente estamos muy lejos muy lejos de esa situación perdónenme una una interpelación porque yo quiero dejarle de golpe a los panelistas que están pensando y que es lo que se nos viene encima con respecto a la candidatura del doctor Álvaro Bolívaro bueno muchas gracias doctor Iván entonces vamos a ir cerrando en la doctora la doctora luz Helena va a ser un un resumen y terminará cerrando el doctor Carlos muchas muchas gracias me ha parecido muy interesante las intervenciones que se han hecho llama la atención un tema una pregunta fundamental sobre cuál es el papel de la sociedad civil hay más que respuestas yo creo que hay preguntas hay dos personas que hicieron ese cuestionamiento y lo hacían con base o un poco como inspirados en lo que decía Carlos nos decía que el conflicto armado va a bajar y que el conflicto social va a subir yo tengo ahí más que como les decía más que respuesta a preguntas las condiciones sociales de reconocimiento de la diferencia de segregación social de participación política ¿cuáles eran cuando empezó este conflicto y cómo están ahora? ¿son las mismas? ¿seguimos tan polarizados? ¿existe diversidad de clases sociales? ¿hemos aumentado algunas condiciones sociales o no? es decir como que yo creo que no podemos y el camino que un poco por ahí vamos en el trabajo que se ha venido reflexionando en la paz en Cinep es que no podemos ir ni a posiciones maximalistas ni a posiciones minimalistas esas posiciones no nos llevan a la paz ¿cuáles son las posiciones que nos pueden llevar a la paz? visiones contextualizadas analizadas profundizadas el que seamos cada vez más capaces de dar cuenta de por qué pensamos lo que pensamos porque es que no sucede que nos dejamos llevar por clichés por frases por situaciones por emociones y en muchas ocasiones eso de dejar no llevar ha cobrado vidas ha cobrado el no poder hacer transformaciones sociales por eso muchas de las reflexiones que hicimos iban en ese sentido no hay que cada vez más ganar como país una visión contextualizada y fundamentada queremos que cada posición se argumente se argumente tengamos argumentos válidos para por qué hacemos las cosas el segundo llamado que realmente me ha parecido importante es la visión de la doctora que es economista y que nos muestra algo de la complejidad en la que estamos negociando estamos negociando en un marco de un TLC que está generando pobreza estamos negociando en el marco de un narcotráfico que nos ha generado unas formas de emoción unas formas culturales unas formas de adquirir dinero pero de pronto no sé si todos los que estamos acá lo sentimos pero si uno se va a cimitarra las chicas de 13, 14, 15 años si lo tienen muy claro y los jóvenes también y si uno se va a Ciudad Bolívar también lo tienen clarísimo lo que pasa con el narcotráfico como variable que tenemos que superar que tenemos que saber qué hacer cuando se plantea el tema de la legalidad de las drogas uno dice no pero ajá hay gente cuando lo plantea dice no pero esta gente esa lo ganó espérate porque es una variable muy importante es una variable importante lo mismo el tema económico entonces me parece que hay elementos importantes que trabajar sabemos que hay que silenciar las armas y silenciar las armas para ver si nos escuchamos y sabemos claramente que eso no soluciona el conflicto que tenemos un conflicto social tenemos un conflicto económico tenemos un conflicto cultural de mutua segregación y de mutuo no reconocimiento entre culturas entre clases sociales hasta en géneros entre generaciones entre generaciones ahora mismo tenemos un conflicto muy fuerte sexual intersexual es decir una gran cantidad de conflictos como reflexión solamente quisiéramos como que nos quedara en el ambiente la necesidad de análisis de contexto y de entender claramente que la paz la paz esta primera paz no la paz deseada total y posible no la que soñamos que también hay una cuestión que me ha parecido muy interesante la primera intervención la del doctor Nelson y es que hay un momento en el que nosotros nosotros y nosotras como nación tenemos que ser prácticos en el sentido de tenemos que buscar como salir de esta coyuntura porque en eso Carlos tiene toda la razón si en este momento no se firma podemos entrar en unas dinámicas de degradación social que a nadie nos sirve a nadie ni a los blancos ni a los negros ni a los ricos ni a los pobres ni a los de ningún partido a nadie le sirve por eso tenemos que empujar y la manera de empujar es hacer este tipo de foros doctor son muy importantes y ojalá que pudiéramos hacer que en cada lugar en cada rincón de la ciudad y de los países del país pudiéramos sentarnos a conversar hacer un poco lo que hacen los indígenas países hacen mingas de pensamientos se sientan a conversar y hasta el más pequeño de la comunidad sabe que está pasando entonces un poco la invitación es a que cada uno de nosotros nos vayamos con esa tarea muchas gracias muchas gracias doctora luz elena le agradecemos a usted y al cine haber compartido con nosotros esta reflexión y cerrará el foro el doctor Carlos el foro bueno finalmente finalmente bueno un saludo a los asistentes que han llegado me quisiera un par de comentarios en relación con con este esta situación de que nos genera tanta preocupación el post conflicto aún no hemos resuelto el conflicto armado pero si es importante hacer una actividad de prevención prevención es una actividad que combina dos cosas una prever lo que va a pasar y actuar por anticipado elaborar diseñar políticas por anticipado para el momento que ocurra lo que preveemos podamos tener las herramientas podamos tener las respuestas y podamos tener las políticas preparadas para esos acontecimientos que sobrevendrán aquí hay muy poca actividad preventiva aquí en el país de cara al final del conflicto y el final del conflicto está cerca quizás puede estar a una distancia de unos meses y estaríamos dando inicio a un postconflicto armado este postconflicto armado va a tener unos impactos de manera muy particular Bogotá la ciudad capital del país Bogotá ha tenido tres tipos de impacto un impacto directo por el conflicto el conflicto armado que se desarrolló en las calles aquí aquí se combatió hace un poco de años el M19 el EPL el ADO bueno las distintas organizaciones insurgentes se expresaban violentamente en las calles el conflicto además de eso la guerra social el terrorismo de estado que inundó las calles de Bogotá era una expresión pues del conflicto era el impacto directo del conflicto en Bogotá después empezó a tener el impacto de la crisis humanitaria que generaba el conflicto pero posteriormente el conflicto armado ha ido alejándose hacia la periferia y hacia la Colombia profunda y ha colocado distancia de Bogotá ahora Bogotá va a tener un tercer impacto ya no por el conflicto sino por la solución del conflicto armado es decir la paz va a impactar a Bogotá ¿de qué manera? muy sencillo la dejación de armas va a producir un efecto un efecto de que quien deja las armas buscará un oficio buscará un destino distinto que el de participar en las actividades armadas Bogotá es un polo de atracción porque es la capital del país porque el desarrollo pues de la multiplicidad de actividades que reclaman atención es una especie de imán es muy atractivo y Bogotá va a ser receptor de un buen número de excombatientes ahora finalizado el conflicto va a haber una situación que no se justificará el mantener unas fuerzas armadas en los niveles que las tenemos en la actualidad que implicará quizás en los futuros años y espero yo que en más de cinco años un proceso de adelgazamiento de las fuerzas armadas que habían estado involucradas en un conflicto interno desaparecido conflicto interno estimo yo que por lo menos cien mil personas que han estado vinculadas a ese conflicto interno puedan regresar a la vida y a la civilidad y va a tener también un impacto la administración pública nacional y local en las ciudades tiene que estar preparada para abordar estas situaciones y preparada para dar respuestas de manera inmediata para poder captar y poder encauzar a estas personas que llevan años en una actividad y empezar un proceso de construcción de estas prácticas de estos saberes de la violencia y del ejercicio de la fuerza para poderles brindar otro tipo de oportunidades otro tipo de saberes otro tipo de competencias otro tipo de destrezas y vincularlos a la mayor brevedad a la mayor rapidez a la actividad económica y social para que ellos modo propio por sí mismos puedan resolver los problemas del sostenimiento económico personal y de sus familias si no hay una respuesta económica y hay una respuesta que significa oportunidad de vida veremos fenómenos de reciclamiento de los descombatientes y la violencia y podría decirlo si no tenemos si el estado no prevé y no provee las respuestas adecuadas quizás vamos a tener fenómenos de farcrim de elenocrim de ejército crim de policiacrim es decir unos fenómenos de subproductos que va dejando la guerra pero de subproductos por una mala gestión del posconflicto en segundo lugar y ya para terminar estas expresiones de movilidad de movimiento social en auge le da a uno la impresión de que fuera como un anticipo del posconflicto en el posconflicto vamos a tener y vamos a vamos a asistir y vamos a ser incluso nosotros mismos actores y actores protagónicos de las luchas sociales porque habrá hemos dejado el conflicto armado atrás porque ya no habrá necesidad de expresarnos de manera violenta ni con armas entonces vamos a expresarnos en la calle como se ha venido haciendo en los últimos días es decir el posconflicto lo que hemos visto ahora es una realidad por anticipado de lo que es el posconflicto ese será el escenario ahora de que manera va a responder el estado y el gobierno de turno como va a responder el presidente y yo lo he dicho en algunas y no sin ningún temor el presidente Juan Manuel Santos ha sido valiente y en términos políticos esto no tiene que ver con faltas o pantalones en términos políticos o se es valiente o se es cobarde Juan Manuel Santos ha sido valiente cuando reconoce que existe un conflicto ha sido valiente cuando decide aún en contra de la voluntad y de múltiples presiones iniciar un proceso de diálogo y negociación pero también ha sido valiente al reconocer frente a los campesinos boyacenses y frente a los micrófonos y cámaras del país que lo vimos que el conflicto del agro obedece a las causas estructurales que no son coyunturales que es un acumulado de situaciones no resueltas e incluso por décadas la pregunta entonces es el reconocimiento de conflictos estructurales ¿cómo se resuelve? se resuelve con respuestas estructurales ¿está el presidente en disposición a liderar un proceso de cambio estructural? que el que necesite el país que haga posible hacer duradera preservar y darle sostenibilidad a la paz que se logre con los armados y al mismo tiempo crear las bases para la justicia social ahí es donde están los grandes retos que tiene el presidente pero también esta sociedad muchas gracias y buenas noches muchísimas gracias carlita por este remate tan vital y tan muy objetivo les agradecemos a todas y todos la compañía y muchas gracias y Gracias por ver el video